Gracias. Hay quienes se van porque quieren irse y tú te mueres porque se quedan. Hay quienes se van sin quererse ir pero llegó ese momento de descanso eterno. Hay quienes les llegó la hora pero no el momento y no encuentras consuelo. Enciendo, enciendo una vela que alumbre el camino de regreso. Hay que tener más presente la muerte y agradecer lo que la vida te da. Ya me cansé de pensar en lo que la vida te quita y ahora quiero pensar lo que la vida me da, lo que la vida nos da, lo que la vida te da. Necesité mirar a un niño para entender el partir de mis mayores. Nadie nos enseña a despedirnos y lo hacemos como podemos. Sabemos que el adiós no se lleva. Los recuerdos, los recuerdos van por dentro. Gracias, música, que me salvas y quieres llenar ese espacio. Dale, y... Hay que tener más presente la muerte y agradecer lo que la vida te da. Ya, ya, me cansé de pensar en lo que la vida me quita y ahora quiero pensar lo que la vida me da, lo que la vida te da. Y a mí, me dio esa voz para cantarte, yo te quiero cantar lo que la vida te da, lo que la vida te da, lo que la vida te da, lo que la vida te da. Gracias. 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 Gracias.